Quiero que conozcan a Ana Llopis, es la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla. Yo no sé, Ana, si las mujeres mandáis de otra manera. Mandamos de otra manera. Hacemos que hagan sin tener este dedito impuesto de imposición, sino con un tacto especial, con cariño, con ternura, con inducción a hacer las cosas, pero no con imposición. ¿En la empresa hay que poner cariño también y ternura? Siempre. Somos personas y el equipo humano necesita atención, escucha activa y que se preocupen por sus problemas. ¿Y tú dirías, Ana, que las mujeres tenéis mayor capacidad de entrega, de sacrificio que los hombres? Sin lugar a duda, pero eso es de tiempo central, es de toda la vida y eso no hemos cambiado, seguimos siendo las eternas sacrificadas, las que tenemos capacidad, pero tener compasión de nosotras, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un café muy interesante el que vamos a tomar con Ana Llopis. Están, por supuesto, invitados. ¡Gracias! 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 Ana, muchas gracias por venir a tomar este último café, aunque tú tomas café americano. Sí, para mí el café americano, no soy cafetera, yo creo que a los que son cafeteros les gusta el café solo y expreso, pero a mí me gusta la infusión de café, el café largo con leche caliente y con lo cual evito de tomar leche y puedo tomarme más de uno al día. Fíjate, eso me lo dijo una vez Paloma San Basilio, yo tomo café americano porque es como una infusión de café americano. Exactamente. Bueno, Ana, hace poco, a primeros de este mes de junio, se presentó la Asociación de Empresarias Sevillanas que tú presides. Sí. Te pregunto, si ya existe una confederación sevillana de empresarios, ¿hacía falta una específica de mujeres? Claro, y en esa presentación yo explicaba por qué. Fíjate, se cuestiona tanto que por qué tiene que haber una específica de mujeres empresarias y no se cuestiona por qué tiene que haber una específica de los sectores o sectoriales o territoriales o de autónomos, o del sector TIC o del sector medioambiental. Porque cada una tiene sus características y sus necesidades y nosotras las mujeres empresarias tenemos unas peculiaridades concretas, sobre todo de visibilización, de empoderamiento, para reforzar, es decir, para ocupar esos espacios de poder económico, social. Y no hay otra manera que a través del colectivo de aquellas mujeres que nos identificamos con esa misma causa. La unión hacia la fuerza y está demostrado y visto que las organizaciones empresariales mixtas, la presencia de la mujer, no llega a cubrir los porcentajes exigidos mínimos entre el 40 y el 60%. Ni menos del 40 ni más del 60, pero es que el porcentaje femenino dentro de las organizaciones empresariales mixtas o nulo o muy bajo. Es testimonial, sí, sí. ¿Cuántas mujeres empresarias estáis ahora en la asociación, Ana? Llevamos muy poquito tiempo constituidas, aunque nuestro bagaje profesional y nuestra trayectoria... Bueno, existía una asociación que tuvo que cerrar, ¿no? Sí, fue disuelta hace un año y esta asociación nos ha abierto el camino en las políticas de igualdad y de los derechos hacia las mujeres empresarias en los sectores más masculinizados. Pero estuvieron dos décadas, 20 años. Creo que este año 2016 cumplí a los 25 años. Fíjate. Una pena, yo estuve ahí, casi mi cuna en el sector asociativo. Estuve como vocal de junta directiva y ahí vivía yo internamente el trabajo que se hace en equipo. ¿Cuántas sois ahora mismo? Ahora somos 150 y muy poquito tiempo constituida. Nosotros empezamos nuestra andadura, se constituyó el 5 de octubre de 2015. Hicimos una presentación para mujeres empresarias para decirle a nuestro sector, estamos aquí. Sobre todo teniéndolas a ellas primero que nadie en consideración. ¿Por qué? Porque cambia el modelo de gestión de una asociación, cambiamos las caras de la asociación y, claro, habría que presentarnos a ellas. Y eso fue un foco también de captación de nuevas incorporaciones. Evidentemente, si no hay masa crítica asociativa, no hay posibilidad de hacer gestión en pro a nuestro colectivo. Y en el universo del empresariado, no sé si te voy a preguntar una tontería. Si es una tontería, tú me la dices. Tú pregunta, la tontería es mi respuesta. Pero, ¿en ese universo hay empresas, digamos, propias de hombres y empresas propias de mujeres? ¿Por qué propia? A ver, nosotras, las que representamos esta junta directiva, somos un referente en cuanto a los sectores más masculinizados. Quizás también hemos querido cuidar esos detalles. Para que todas se vean representadas. La conformamos nueve mujeres en junta directiva, hoy por hoy, que somos del sector medioambiental, del sector tecnológico, del sector de la comunicación, de recursos humanos, de hostelería, de turismo. Y me queda una que también era importante, la construcción. Es decir, ah, y la fabricación. Una empresa de fabricación de maparas de baños. Somos nueve mujeres con unos perfiles muy rompedores. No se nos asocia el típico belleza a mujer. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Muy, muy, muy interesante. ¿Cuántas empresas hay en Sevilla? Yo no tengo la base de datos todavía de las empresas. Yo siempre busco INCES, que es nuestro también, nuestro referente. ¿Aproximadamente? No tengo el dato, perdóname, pero que te lo pueda dar ahora. Yo, de mujeres, te digo que el 32% del tejido empresarial es de mujeres. ¿El 32%? El 32% de las empresas hoy constituidas, las forman, están dirigidas y gestionadas por mujeres. Y eso es un dato muy importante, sabiendo que el 50% de esta humanidad la conformamos mujeres. Claro, fíjate que aunque la palabra empresa tiene delante el artículo femenino la, la empresa, pero es un mundo dominado por hombres. Acabas de decir que solo el 32%, te voy a ser sincero, yo pensaba que era más bajo. Sí, el 32% está gestionado por mujeres, o tienen mujeres al frente de esas empresas. ¿Tú como mujer eso lo aceptas, esto es así, con algo de rabia o cómo? Bueno, teniendo en cuenta estas educaciones en valores, aunque pensemos que la sociedad ha avanzado mucho. Yo veo un poco, y mucho, y lo ves en el día a día, en tu propio entorno, familia, que existe muchísimo machismo en general, pocas oportunidades en general, y las mujeres hemos tenido muchísimos obstáculos. Entonces, las empresas, hoy por hoy, como hemos tenido pocos accesos a la financiación, con pocos accesos a las redes de contactos, hemos estado muy aisladas, y difícilmente encuentras a mujeres con un potencial de empresa, cuando a nosotros desde CEA, desde CES, nos piden perfiles de empresas con una facturación tal, pero vamos a ver si es que la media de las empresas con esa facturación, no la hay ni masculina incluso, y si las buscáis como femeninas, tenéis que dar un poco tiempo al tiempo, porque estos obstáculos que hemos tenido, se han ido salvando poquito a poco. ¿Estás diciendo que se os exige más? Se nos exige más. Se os pide más. Y se nos pide demostrar más. ¿Y por qué? Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué? En esta pasada presentación, una de las preguntas que me lanzaron, El día 1 de junio, ¿no? El pasado 1 de junio, me lanzaron esa pregunta. Me decían, ¿por qué las mujeres somos más expuestas a medirnos en cuanto a nuestras facultades, habilidades? ¿Por qué tenemos que demostrar tanto? Y yo digo, hoy me lo pregunto también, pero forma parte de la cultura y del entorno, de la formación, de la capacitación, y simplemente porque al final la que despunta en algo, te presionan tanto tu entorno, que te hace ser, incluso hasta una persona que dice, a ver, ¿qué tiene de especial esta persona para estar ahí? Bueno, ¿y qué otra cuestión tiene este señor para estar ahí? Porque él no tiene que demostrar nada, y yo tengo que constantemente demostrar mi valía. Y yo mostraba que esas codazos de, a ver, ¿qué nos va a decir esta? Suele pasar. ¿Quién da más codazos a una mujer? ¿Un hombre o...? Entre ellos. A ver, está, sí, en plan, ¿qué va a contar, qué va a decir? ¿Qué importancia tendrá una vez te escuchan? ¿Cómo con celos o desconfianza? Bueno, ¿quién me va a contar a mí esta que yo ya no sepa? Oye, ¿y cómo contemplas que para las elecciones de la semana que viene ningún partido, gran partido presente a una mujer como candidata a la presidencia? Ay, esa pregunta se la lancé. Yo nuestra vicepresidenta... Soraya Sáez de Santa María. ¿Qué te dijo? Me dice, ay, todo se andará. Pero es cierto, nosotras... A mí me encantaría que fuera una mujer presidenta del gobierno. Me encantaría tener una mujer como referente y como precursora y referente para todas las que... Las venideras, ¿no? ¿Qué es lo primero que harías si tú fueras presidenta del gobierno? Pues, aunque no parezca un tópico, el tejido empresarial es el que da la riqueza a un país y hay que velarlo y mirarlo. Yo como empresaria tiendo a ayudar a los empresarios y empresarias, son las que generan riqueza, son los que crean puestos de trabajo y las pymes, pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, las ayudas, porque aunque se ha mirado y velado tanto por el sector obrero, que yo me considero una obrera, es que soy una trabajadora, soy muy hormiguita, pero yo tengo un equipo y yo tengo que velar por los intereses de mis 45 personas que trabajan. ¿Los jefes y las jefas también sois obreros y obreras? Fundamentalmente, y con más horas a nuestras espaldas que cualquiera que viene a cubrir sus 40 horas semanales, pero con una gran responsabilidad y un gran riesgo. Yo creo que hay que romper esos paradigmas del empresario y la empresaria explotadora, eso sería hace 40 o 50 años, pero que esta generación de empresarios y de empresarias tenemos otra mentalidad y otra forma de gestionar, y las mujeres todavía más. Entonces, nos diferenciamos precisamente nuestros modelos de gestión. No me has dicho nada, ¿te gusta el café americano de este hotel tan sevillano como el Ateneo? ¿Te has probado? Sí, con tu permiso. Por favor. Aquí, ya te advierto, todo es bueno, todo es bueno. Fíjate el marco, que esto no es decorado, que esto es de verdad. Los libros, esta casa es fantástica. No la conocía por dentro, me encanta, es muy acogedora. Primero, que tú atiendes de una manera muy agradable, que te hace estar confortable. Y si el entorno acompaña, pues yo estoy como en el salón de mi casa. Yo estoy muy a gusto, muy contento de compartir este último café contigo, Ana. Oye, déjame decirte una cosa. Siempre he admirado la capacidad de sacrificio de las mujeres, capacidad que no tenemos siempre los hombres, la capacidad de entrega. Claro, tú en tu casa tienes un gran referente, que es tu madre. Sin duda, la mencioné en ese acto, porque me decían, bueno, ¿tú cómo concilias, Ana? Digo, ¿y yo cómo concilio? ¿Cómo concilio una empresaria? Pues una empresaria conciliamos, pues, como podemos y muy mal. Mi madre es mi referente y ella nunca la han considerado empresaria. Era la mujer de, y una mujer que ha formado una empresa y la ha nacido de ella y de mi padre, y hoy tiene ya 40 años. Pero ella se ha sacrificado por su empresa, por su familia, y para, ella decía, para dejar a sus hijos algo. Aunque sea un puesto de trabajo, que luego se lo ganen ellos. Pero ahí está, si ella no estuviera ahí, yo no podría conciliar. Ella es la que todos los días hace la comida para mi familia, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos. Yo soy la que menos como en casa, de mi madre, por cuestiones de trabajo, pero cuando voy... ¿Ya te gustaría comer más? Porque seguro que cocina muy bien. Bueno, mi madre cocina de maravilla. ¿Ah, que sí? De maravilla. De maravilla. No conozco a ninguna madre de cocina de maravilla, fíjate lo que te digo. Yo vengo al centro a comerme una tortilla de patatas quisitas, pero digo, después de la de mi madre... Nada, 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 nada que ver. Oye, Ana, tú por tu edad perteneces a una generación puente de mujeres educadas para tener hijos, criarlos y estar en casa, y mujeres que ahora tienen posibilidad de demostrar su talento, su capacidad. ¿Te sientes ahí, en esa generación puente entre unas y otras? Yo, como he visto el emprendimiento desde muy pequeña, yo he visto el sacrificio de mis padres desde muy chicas, pues dice que al final uno lo vive, lo siente, lo mama, es una palabra que es muy nuestra, desde la cuna. Entonces, yo me considero una mujer muy emprendedora en cualquier ámbito de mi vida, personal, familiar, empresarial, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy... Entonces, entre esas dos etapas, a la vez, también tengo una madre que me ha educado como mujer, sobre todo, ama de casa, también. Es muy curioso, porque dice, esta mujer vale para un roto como para un descosío. Pues sí, es la palabra típica, pero sé llevar adelante las labores de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi entorno, pero no elijo ser solo madre cuidadora y esposa esperando que venga su maridito y le ponga de comer. Eso sé hacerlo perfectamente, pero lo otro también sé hacerlo y me gusta, y hay que compatibilizar las dos, porque al final las personas, mujeres, hombres, nos sentimos más realizados, pero felices teniendo a la familia cerca y con nuestros negocios. Sé que crees más en la corresponsabilidad en la casa que en el reparto de tareas. Eso de conciliación, no, no, corresponsabilidad, que nuestros hijos no son huérfanos, que tienen sus padres. Padre y una madre. Como le he oído decir a la presidenta de FAME, decía ella, que nuestros maridos no están en la guerra, que es que nosotras no estamos solas, entonces la que tenga su pareja, su marido, que convengan ellos sus horarios con su familia, quien tenga la capacidad de ese reparto de tareas, que al final es la corresponsabilidad, pues perfecto. La que no lo tenga, pues se apañará de la mejor forma, pero que hablemos de corresponsabilidad, que es que a los padres también les gusta ejercer de padres, es que les gusta, es que es su papel, es que es fundamental. Yo hoy por hoy lo veo los padres más jóvenes, que quieren disfrutar de sus hijos, que prefieren la calidad de vida y estar cerca de ellos. Eso también es admirable. Sé que crees más en la capacidad que en la paridad. Totalmente. Pero es cierto que las cuotas, si no hubiese habido una política... ¿Lo de mujer cuota, cómo te suena? Me suena raro y feo, pero al final... Feo suena, desde luego, mujer cuota. Feo suena, mujer cuota y paridad. Pero entendiéndola el por qué se puso en marcha, era por una necesidad, de que si no se hace una obligatoriedad, al final no se cumple, no hay. Entonces, esa obligatoriedad y esas cuotas nos ha permitido estar las mujeres más presentes, por ese propio equilibrio. Y luego hablar de capacidades, vale, bueno, pero hombres y mujeres, la capacidad, eso es asexual. Pero las cuotas, si no estuvieran, ¿dónde estarían ellas? Hoy por hoy representadas. Bueno, yo creo que algunas cosas, afortunadamente, Ana, están cambiando. Sí, lenta, muy lenta. Pero algunas cosas están cambiando. Hay cosas que se mantienen, la imagen típica del empresario, del directivo que tiene secretaria. ¿Tú conoces a jefas empresarias que tengan secretario? Algunas, muy pocas. ¿Tú tienes secretario o secretaria? Yo no, yo no. Yo ni secretaria. Tengo compañeras de trabajo. Tengo compañeras de trabajo que delego mucho y muy bien. Pero no conozco muchos secretarios porque, al parecer, las habilidades de las mujeres, con esa capacidad de llevar tanta gestión y organización, eso es un perfil muy femenino y lo hacen ellas bien. Oye, y si tuvieras que elegir para ese puesto, entre un hombre y una mujer, secretario o secretaria, en igualdad de condiciones, ¿a quién escogerías? Yo, porque me tiran mi género femenino, yo le doy la oportunidad a las mujeres, ya que otros no lo hacen. O sea, tendrías secretaria, ¿no? Tendría secretaria. Tienes tu propia empresa, claro. Eres presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, todas tenéis vuestra empresa. Eres copropietaria y directora general de una empresa que se llama Grupo Yopis, que es, Ana, la evolución natural de esa empresa que tu padre creó en los años 70, cuando regresa a España como emigrante. De Alemania, eso es. Eso. ¿Cómo...? Aquello surgió porque es un seno familiar muy humilde. Mi padre, ellos decían que nos casamos con una mano delante y una mano detrás. Mi madre es modista de profesión y ella cosía los apartamentos de Santa Clara para los americanos, una casa donde ella era modista. Y mi padre, pues, del sector de la construcción y además se ha valido siempre por sí mismo, y emigró a Alemania, pues, por traer más dinero a casa, para sustentar a su familia. Te ha hablado, perdona, te ha hablado tu padre en esa etapa suya en Alemania, porque debe ser duro, ¿eh? Es duro. Estamos hablando años 70. Es duro que fueron muchos años, ¿eh? Él se llevó, venía, iba y venía, y no fue un emigrante de que se llevó allí 10, 15, 20 años, no, no, no. Estuvo un tiempecito para hacer dinero, ¿no?, o mandaros dinero. Exactamente. Estuvo un tiempecito por una oportunidad de trabajo que le ofrecieron, cogió esa oportunidad. De hecho, todavía conserva los libros para dominar el alemán, y a los chapurrea muy bien. Y él vio allí el sistema de la recogida de escombros y de residuos que no se hacía aquí en Sevilla. Aquí, en nuestro casco histórico, las calles tan pequeñas y tan estrechas, se hacían las recogidas como unos de cargas. Entonces, él vio una oportunidad, hoy que se habla tanto de la innovación, ¿verdad? Pues, él introdujo esa innovación en Sevilla, en la recogida de residuos a través de contenedores de sistemas multivasculantes. Y ese sistema multilift, que se le llama, pues, con camiones estrechitos, pequeñitos, se adaptaban al callejeo y a la circulación del casco antiguo, y le permitió, pues, crear empresas. Crear empresas, trabajo como autónomo durante muchos años, y cuando nosotros ya crecimos y teníamos unos 18 años, ya se fundó Cuba Yopis SL, con los hijos participando en la sociedad de Cuba Yopis SL. Le pasamos a Cuba, San Antonio, Yopis e hijos, por ahí, por el año 92, a hacer lo que hoy es Yopis Servicios Ambientales. Recogéis, como has dicho, residuos, digamos, no peligrosos, como el plástico, el cartón, el vidrio, pero también residuos peligrosos. Pues sí. ¿Qué son residuos peligrosos, Ana? Pues los residuos peligrosos, los que están catalogados como residuos contaminantes, antes eran tóxicos y hoy se cataloga todo como peligrosos. Pues cualquier, todo lo que no sea orgánico e inerte, las industrias generan muchos residuos peligrosos, incluso la construcción, te hablo del amianto, que es peligroso, los residuos hidráulicos, aceites, trapos contaminados, aerosoles, te hablo pues de los neumáticos, es decir, cualquier residuo que no sea orgánico e inerte, se cataloga como peligroso. Como peligroso. Y esos peligrosos tienen un tratamiento específico, especial, y nuestra empresa está adaptada para recoger los peligrosos, tratarlo, gestionarlo, darle una segunda vida, si es posible, para que ese ciclo, exactamente, de la economía circular, para que intentar que el residuo sea, el residuo cero, que vaya lo mínimo a vertedero, pero, bueno, te condiciona también qué tipo de sector, el industrial, el agroalimentario, depuradoras, cualquier industria tiene residuos y los peligrosos abundan más de lo que nos imaginamos. Entonces, compartes espacio en la empresa con tus hermanos, cada uno tiene su responsabilidad, pero, para ellos, que la jefa sea su hermana, ¿es bueno o es malo? Hombre, ellos ahora ya ven la parte positiva. Yo he dicho que de mis desventajas he sacado las ventajas. De mi desventaja de ser mujer, pues también ha sido una oportunidad para mí. Parece que eso era una moda, yo te hablo de hace como 20 años atrás. Hoy ya tengo una cierta edad, madura, pero cuando tenía 20 años al frente de un negocio así, de estas características, era como algo inusual. Y ellos también han tenido que acostumbrarse que su hermana le mandara. Y yo, como digo, yo no mando. Yo pienso que los líderes al final... ¿Las mujeres mandáis de otra manera? Sí. Yo por lo menos sé que mi forma de... ¿Tú cómo mandas? Yo no mando. Yo, ¿cómo hago que hagan? ¿Y ordenas? ¿Cómo hago que hagan? Intento persuadirlo de la mejor manera, haciéndole ver que hasta donde vamos a ir es lo más bueno para la empresa. Y deben creer en mí. He tenido que demostrar durante años que la gestión va por ese camino. Entonces han dicho, pues mira, no se ha equivocado. Pero es cierto que entre hermanos también eran más pequeños que yo. Y las circunstancias de la edad también es un hándicap. Entonces como que me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Te hago esta pregunta pensando sobre todo en alguien que pueda estar viviendo la experiencia que tú viviste. Es que tú pierdes a un hermano con el que estabas muy unida. Muy unida. Ana, eso sí que es un palo. Durísimo. Muy grande. Es un palo para una familia. En una empresa familiar hay muchísimo, muchísimo hándicap que te condiciona a una labor, gestión, que tiene sus peculiaridades. Y cuando en una familia hay un miembro, que en este caso fue mi hermano mayor, no está de buenas a primeras, como al día siguiente te incorporas a trabajar, porque son 45 personas dependiendo de ti. Tienes que sacar fuerza de donde sea para seguir adelante. Es duro, es muy difícil. A la vista está que se supera. Se supera, no se olvida. Lo llevas contigo. Y más cuando para ti, mi hermano, en este caso, para mí, mi hermano, era mi referente, una persona que estaba muy unida, que teníamos proyectos en común, visiones a largo plazo en común, y hacemos un buen equipo. Él era el más comercial, el que estaba en la calle. Tú más en el despacho, ¿no? Yo más en el despacho, yo con mi documentación, mi fiscalidad y mi contabilidad y mi organización, pero él era, pues yo le frenaba a los pies, ¿no? Él era muy aventurero, muy arriesgado, y yo decía, no, porque espérate, tenemos que planificar, no, porque no hay presupuesto. Ahora me toca el papel suyo de mirar a largo plazo, de estar en la calle, de tener las relaciones, los contactos, y delegar en mis hermanos esa función más de organización interna, gestión y administración. Pero yo creo que también ahí, en ese momento durísimo, durísimo, en el que pierdes a ese hermano tan querido, en ese momento te sirvió el aprendizaje que recibiste de tu madre, de ser valiente, ¿eh? Mucho. De ser valiente. Hace muy poquito celebramos nuestros 40 aniversarios, y ahí, en ese aniversario yo contaba nuestros 40 años en cuatro hitos. Y marcó, marcó esa ausencia de mi hermano mayor, para ayudarme cuenta de mirar a mi lado, a mi entorno, y decir, y esto no va a poder conmigo. ¿De dónde sacas fuerza? La sacas. Y al final, de las circunstancias difíciles, te haces fuerte. Fíjate que tú eres una mujer de aspecto frágil, pero eres muy fuerte, Ana, ¿eh? Mi madre dice que la que más me parece a mi padre soy yo. Tú. Bueno, terminamos ya. Hemos empezado hablando de la Asociación de Mujeres Empresarias, que tú presides, y en este momento una mujer empresaria está viendo este programa y quiere llegar hasta la asociación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una cuestión práctica. Vale. ¿Cómo llega hasta vosotros? ¿Cómo llega? Hasta vosotras. Pues tenemos una página web, un correo electrónico, info arroba empresariasevillanas.es. Info arroba. Info arroba empresariasevillanas.es. También somos muy ágiles y muy prácticas por redes sociales. Nos encuentran en redes sociales. Y les invito a que nos visiten, nos manden un correo y nosotras respondemos e incluso le proporcionamos la atención personalizada y la invitamos a nuestros actos, que son con un foro muy amplio y con buena prospección para sus empresas. Pues ya lo saben ustedes, ese es el camino. Bueno, Ana Llopis, muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Oye, te felicito por tu capacidad, por tus ganas de hacer cosas, por tu entusiasmo. Fíjate, te gustaban los volantes que hacía tu madre y ahora estás al frente de una empresa con mucha gente, muchos hombres, con volantes en su camión. Hay que ver. Yo le decía a mi padre, papá, yo quiero muchos volantes. Digo, papá, pero era de un vestido, no de tantos camiones. Ana, te deseo lo mejor en esta aventura que acabas de empezar. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Igualmente el mío. Gracias, Cristóbal. Nos vemos la semana que viene, la buena costumbre de tomar el último café aquí en el Correo Televisión. Muchas gracias. No. 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 y 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